La muerte del sol a nuestra humanidad Desperituar, de la demonía y matar La destrucción de esta crita tierra Reconocer, la colonia y la desicia Lo que no se apagó Solo encontros que no deshúen sin raza Ellos se deshúen creando Cuidado para ti, carácter de su dios ¡El índigo! El índigo en los sueños, somos dueños Del huerto, fuerte y fatal En los sueños, somos dueños Del américo que debemos reclusar Del américo que debemos reclusar La corrupción Ciega tu vida Especulando En ese mundo de muerte Y algún día de tus besos no puedes contestar Porque está tan perdida nuestra sociedad Las religiones, las religiones, las religiones son muertes Y algún día de tus besos no puedes contestar ¡Sí! ¡Uno liberto a tu bello gritar! ¡Por ti, por ti! ¡Fue lo que quisiste ser! 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 ¡Fue lo que recibiste ser! ¡Fue lo que quisiste ser! ¡Fue lo que quisiste ser! ¡Fue lo que pagamos! Sos un pueblo en un invierno político de religión No permitas que se manipule esa solución Las otras mentiras ya se acerquen el día de la evolución Relítica Relítica En los juegos, somos juegos de ruedas, muerte y fatal En los juegos, somos juegos de naveguito que debemos incursar Relítica Relítica La muerte desatada de humanidad Relítica Relítica Relítica